Ok, de esta manera se está dándole una práctica al locumo, este es el locumo, el locumo y el plátano, el locumo en asociación con plátano y también tenemos la cúrcuma, esta es una planta de cúrcuma y también tenemos por aquí una planta muy pero muy medicinal tenemos otra cúrcuma por aquí, que bella esta cúrcuma, el cadillo pate perro muy bueno pero aquí tenemos a la ortiga, esta es la ortiga en su estado natural esta es cuál, de florecita morada, cadillo pate perro y esta sirve para qué, para los riñones muy bueno, el cadillo pate perro mire esa florecita tan bonita, el cadillo pate perro, bueno quitamos en esta unidad de producción realizando diferentes labores de control de las plantas que no deseamos, mal llamadas malezas pero realmente se llama plantas arbenzas un sistema de producción integral, tenemos raíces y tubérculos, tenemos musáceas que son frutales y también tenemos a plantas medicinales como esta que tenemos aquí, esta es el amaranto el amaranto por aquí tenemos mucho, vamos a ver el amaranto por aquí más cúrcuma, más plátano y el amaranto en su estado natural comestible y medicinal, oxigenante cerebral con muy buenos aportes nutricionales cada día debemos utilizar más al amaranto, aquí tenemos amaranto bien bonito y por supuesto que aquí coseché para hacerme tremenda ensalada de salsa al pesto como las que han venido observando en mis tutoriales así que no te pierdas este avance que hemos hecho en zona orgánica con el amigo Jesús Vera, productor de la agricultura ancestral, de la agricultura orgánica saludos ahí chichi, Jesús Vera, así que sigan viendo nuestras redes sociales para que conozcan más de la siembra ancestral de Venezuela para el mundo